Bueno, pues continuamos con las charlas de hoy y, como se suele decir, no hay mal que por bien no venga. No hemos podido tener, como os comentamos antes, problemas familiares a Fernando de Felipe, que nos emplaza el año que viene, pero tenemos siempre un caudal de autores por aquí dispuestos a saltar el escenario y que además, Jorge, es un caso de estos perfectos. O sea, le llamas y le dices, por cierto, hace provecho para agradecértelo otra vez, entonces, ¿queremos que este año ha gastado el cartel? Claro, sí, ¿cómo no? Yo pensaba, bueno, ahora es cuando le tengo que insistir un poco, ya sabéis lo que queráis, bueno, pues te tienes que venir, bueno, pues ya ahora miro los días y te digo, la verdad que da gusto esta disposición que siempre tiene Jorge a favor de obra. Así que cuando por la mañana ya la habíamos hecho, otra vez, abusando de su generosidad, mira, llegas al aeropuerto más o menos a las doce y media, te hemos puesto algo a la una, para que te diviertas, o sea, para que sea toda una aventura. Esta vez salió mi hijo y dijimos, oye, mira, no hace falta correr, tenemos un huequito por la tarde y qué mejor lujazo que este que vamos a tener de charlar un rato con Jorge. Y como solemos hacer, ya estuviste aquí hace no muchos años, con lo cual ya hicimos un repaso a tu trayectoria hasta cierto punto, así que aunque luego podamos hablar de todo, vamos a continuar un poquito desde donde lo dejamos y ver qué has hecho los últimos años, ¿no? Y así, José y yo, pues bueno, pues te vamos a ir preguntando y vamos a ir aprovechando. Estoy rodeado. Está rodeado, no te vas a poder escapar, aunque yo ahora voy a salir un momento, pero no aproveches para huir durante este ratito. Y como siempre, pues vamos poniendo imágenes, así que empezamos. Sí, y como Jorge ha indicado, a ver, la última visita de Jorge Fornes ha sido muy reciente, con lo cual vamos a intentar, aunque puede ser que se solapen alguna de sus obras, hablar de los dos últimos, dos, tres últimos años del trabajo de Jorge, que evidentemente estamos hablando de un hombre con una capacidad de sorprendernos en cada uno de sus trabajos, no solo por la creatividad que tenga o la calidad o lo buenos que sean sus libros, sino que siempre está innovando. Es alguien que rehúye de la repetición. Y, bueno, pues vamos a hablar, sobre todo, pues bueno, de su etapa en el Daredevil, con Chief Zardinsky, alternándose con Marco Chichetto. Evidentemente hablaremos de su colaboración con Tom King en la maxiserie de 12 números dedicada al Rossark. Hablaremos un poco también del Hot Lunch, porque es una obra que, aunque es anterior, sí que se ha publicado en España en un periodo intermedio. Y hablaremos de algunos de sus últimos trabajos, como el TapTap o el Daniel Streets, que se acaba de anunciar. Y, bueno, también sabéis un poco cómo van aquí las conversaciones. Esto es un foro abierto, así que si en algún momento alguno de vosotros queréis preguntarle, estoy seguro que Jorge estará encantado de responderlos. Y, bueno, para ir abriendo fuego, yo quisiera que hablásemos un poquito al principio de un trabajo como Hot Lunch, que es una obra que firmaste, creo que en el 2018-2019, si no me equivoco, que es publicada en España en el 2021. Yo quisiera que nos hablases un poquito de este trabajo. Pues acabé, bueno, ya supongo que ya lo has dicho, pero si tenéis preguntas o algo, interrumpid, porque si no estoy yo aquí dando la chapa y no mola, que para eso se viene también, para solventar dudas. Pues acabé de trabajar en Dynamite en Magnus, que era una miniserie parecida, que era la primera miniserie que me habían dejado a mí a hacer prácticamente lo que quisiera. Y me llegó la oferta de Mike Marsh, que era el editor que yo tenía en X-Men en el tiempo que empezó Marvel, y me ofreció una historia de serie negra. La ventaja que tiene Aftershock con el resto de editoriales es que las series son propiedades de los creadores. O sea, ellos se quedan un tanto por ciento, que no sé si en este caso, o lo que usan normalmente es que se quedan un 20%, pero tú tienes el resto propiedad tuya. Pues si algún día pues venden los derechos para cine o televisión, pues es una creación tuya. Y me presentó Ariel Rajal, que es un guionista súper majo, con el que me llevo súper bien, y que le encanta también el tema de serie negra y tal, que tiene orígenes iraníes, y que explicaba esta historia, que es semi-biográfica, porque explica, sobre todo en el primer número, la historia de su abuelo, que trabajaba en un Nueva York muy tempranero, donde los astilleros se enamoró de la hija del mayor mafioso de la ciudad, y lo fueron a buscar ahí al trabajo y le dijeron, tú ya no eres astillero, sino que tienes que trabajar con nosotros en la mafia. Una persona que había salido de fuera, o sea, que no tenía nada que ver con ese mundo. Y con ese punto de partida hicimos la miniserie esta de cinco números, donde tuvimos total libertad y nos lo pasamos bastante guay. Y además era el primer trabajo que me permitían también hacer el color, que ya me di cuenta de realmente el trabajo que es hacer guion, dibujo y color, y al final acabé haciéndolo yo con aquel hombre que hay ahí sentado, que me echó una mano con los colores también. O sea, que nada, muy contento, porque es una historia que además creo que quedó bastante redonda para en cualquier momento llevarla a otro medio. Creo que está muy bien cerrada y se ve que lo pasamos bien. Mira, precisamente hablando del color de esta obra, hace un ratito hablaba con Bruno Redondo y teníamos la misma impresión de que cómo esa atmósfera se había construido daba la sensación de que era un trabajo muy, muy cuidado. Yo no sé cómo ha sido esta colaboración también con tu colorista, cómo lo habéis construido. Bueno, en principio yo opté por la opción de hacer también el color de esta serie, aunque me robara mucho tiempo por dos razones. Aftershock, al ser una editorial independiente más pequeña, no tiene la capacidad de pagarte un rate suficientemente alto como una mayor, como Marvel o DC, y si haces el color, pues siempre el precio por página es mayor. Y como venía de editoriales pequeñas, al final no había trabajado con ningún colorista que realmente me satisfaciera y dijera, estoy contento con este color, porque en los coloristas es lo mismo que cuando necesitas un entintador o un guionista, conforme vas subiendo posiciones en la industria, tienes acceso a trabajar con ellos o ellos se ofrecen a trabajar contigo y tu equipo de trabajo cada vez va subiendo de nivel. Pero yo hasta entonces no lo había tenido y entonces decidí hacer el color yo porque yo tenía una imagen de cómo tenía que ser el cómic, que si no hubiera sido más responsable del color, pues a lo mejor fácilmente te lo hubieran podido desgraciar, porque el colorista tiene su propia visión o tiene cinco trabajos ese mes, o resulta que no comparte la visión de la atmósfera que tú quieres que tenga la historia y es una forma de tener el producto un poco más controlado. Pero siempre he intentado que todos los trabajos que he hecho, tener el máximo de cuidarlos y de responsabilidad en el resultado final. Y hablando de atmósferas narrativas, especialmente singulares, vamos a pasar a hablar de tu trabajo con Tom King. Veníais de un momento especialmente dulce, cuidado por la editorial, se notaba que era un producto, vuestra colaboración en Batman, que había sido muy promocionada, había tenido reconocimiento comercial, evidentemente, un libro que se vendió muy bien, reconocimiento también a nivel de premios. Sí, pero Batman era un poco dibujante invitado, Batman era prácticamente la serie de Mikkel, de Mikkel Hanin y Tom, que la empezaron, y luego dibujantazos antes que yo, como Lee Wings, como David Finch, y me sirvió como puerta de entrada de ECE, pero no dejaba de sentirme el invitado en esa serie, ¿sabes? Bueno, de hecho, en lo que son las librerías, y está disponible ahí arriba, y esto es una breve reseña comercial, una recomendación... Cuña comercial. Hay un tomo estupendo, en blanco y negro, en el que hay una parte del trabajo de Jorge y de Lee Wings realmente impresionante. Más de Lee que mía. Pero bueno, pero la de Jorge es mucho mejor que la de Lee Wings, que no está con nosotros. No, me está escuchando. Me tiran piedra, cabete. Tranquilos, que soy un hipócrita y soy capaz de decir lo contrario. Pero quisiera que nos hablases un poquito de cómo es ese momento, que dices, es tu puerta de entrada en ECE, una, insisto, desde luego desde el punto de vista del lector, da la impresión de que es una apuesta también de la editorial, de lanzar o ir creando un conjunto de un equipo artístico, pero al mismo tiempo coincide, o por lo menos, o muy cercano en el tiempo, a nivel de lo que es la publicación española, no sé si en su momento, en lo que es la labor de realización del cómic y de promoción. También con una etapa en Daredevil, con un tipo que también ha crecido muchísimo, como Chip Zarrisky, colaborando también con un fulano que se llama Marco Chichetto, que es también un dibujante estupendo, alternándoos. Y yo quisiera que nos hablases un poco también de ese momento de trabajar en Marvel con un personaje como Daredevil, y ir alternándoos unos equipos artísticos así, y sobre todo cómo es trabajar con un fulano como Chip Zarrisky, que se ha revelado como un guionista excelente, pero que viene de ese dibujante, que yo no sé si en su trabajo como guionista piensa en términos gráficos y piensa en función del trabajo del dibujante o no. Sí, sí, sí. Bueno, fueron unos años un poco locos, porque realmente yo empecé a entrar a trabajar Batman por cabezonería de Tom. Yo estuve hablando con Tom en New York, en la Comic-Con de antes de la pandemia, creo que fue el 2017-2018, y allí parecía todo el mundo que sabía que iba yo a dibujar Batman, menos yo, porque yo me encontraba, estaba hablando con Mick Gerard y me dice ¿qué? ¿A Batman no? Digo, ¿qué? Nadie me había dicho nada. Y es que Tom estaba llenando la brasa, que era este tío, que era este tío, que era este tío. Y vino el editor de Jamie S. Rich, que era el editor jefe de la Bat Office, que le llaman allí. Aquí a España a una convención, estuve hablando con él también, y dicho y hecho, al mes y pico me dieron las primeras páginas en un número compartido con Miquel. Lo guay que tiene Tom es que cuando sabe que va a tener dos dibujantes no los hace saltar de páginas, sino que explica dos historias paralelas para que cada dibujante pueda focalizarse en su propia historia. Y nada, empecé a trabajar ahí y cuando salieron las páginas de previews fue un poco como una bomba. Y a partir de ahí, pues cada vez me dieron más hasta que entré a trabajar en la colección regular, porque recordemos que Batman en esa época era quincenal. Y hacer un cómic quincenal con una calidad como para que justifique ser el cómic más vendido de la industria, como era en aquel entonces, es jodido. Y es jodido para los editores, porque tienen que estar siempre buscando gente que valga la pena, que el guionista quiera trabajar con él y tal. Y desde entonces surgió una química muy guay, yo conto en medio de puta madre, tenemos intereses muy comunes, nos gustan las mismas cosas, y estuvimos colaborando con Batman pues un año y pico o así. Y ya venía de atrás porque Chip le ofrecieron relanzar Daredevil en Marvel. Y tenía Marco y el editor y Chip estaban insistiendo para que fuera a hacer Daredevil. Y yo, al final los problemas te los buscas porque somos unos frikis y yo soy fan como cualquiera. Y llevo toda la vida leyendo esas colecciones y te llega la oportunidad de dibujarlas, ¿y cómo vas a decir que no? Después de haber leído Miller, Mazukeli y todo lo que hicieron con Daredevil. Total, que las primeras dos veces dije que no, pero al tercer mail ya dije vale. Y estaba haciendo Batman a la vez, con lo que tenía un problema. Así que dije vale, pero darme tiempo para trabajar. Entonces Chip se ofreció a escribir un arco para que lo pudiera dibujar yo cuando todavía no había escrito los guiones que iba a dibujar Marco cinco números antes. O sea, él escribió mi arco, luego volvió hacia atrás, escribió el de Marco para que cuadrara con el mío, para que yo tuviera seis meses para hacer esos números. Además coincidió también que nació mi hijo pequeño, o sea que fue una locura porque cada mes estaba haciendo pues como un número de Batman, luego hacía un número de Daredevil, luego otro de Batman, luego otro de Daredevil y así estuve como cerca de un año o así, un locurón. Pero bueno, visto lo visto tampoco fue tan mal. ¿Y notaste alguna diferencia en lo que te comentaba? Que en la forma de escribir o de trabajar con un escritor que es dibujante, pensaba en clave de dibujante, te marcaba, ¿notaste diferencia con otro escritor más literario, por decirlo de alguna forma, como puede ser Tom King? Noté diferencia, sí. Primero parte de la base de que igual que en Batman, cuando yo fui a dibujar Daredevil también era un dibujante invitado, o sea, era el Daredevil de Marco y de Chip. Y yo iba a hacer un arco, pero era el Daredevil de ellos, porque teníamos muchas más ideas, Chip y yo, yo quería, encabezonado con mi friquerío, quería hacer un arco muy estéticamente muy de los 80, quería poner los títulos de crédito, los títulos del número al principio, las splash, incluso colorear con tramas, y el editor las tres primeras coló, pero la cuarta me dijo, ya lo veremos más adelante si te quedas en la serie. Con lo que al final tuve que adaptarme un poco al formato que ellos tenían ya predispuesto, porque ahora en Estados Unidos, como está pensado para hacer un arco en Trade Paperback, cuando lo vendas recopilado, no puedes poner los títulos de crédito en las páginas, porque luego no se siente como una lectura continua, cosa que a mí, yo la sentiría igual, pero bueno. Total, que me tuve que adaptar un poco a eso. Y a lo que venía, porque yo me voy con los cerros de hueda, Tom es mucho más abierto, o sea, Tom me manda el guión que está escrito de forma convencional, viñeta 1, 2, 3, 4, 5. Yo leo el guión dos o tres veces, lo dijeron y empiezo a hacer los layouts. Y si a mí me da por, porque creo que sería mejor cambiar esa página, y en vez de poner, como dice muchas veces en Rocha, en vez de poner cinco viñetas, le pongo 14. Tom, mira, voy a hacer esto así, no hay problema. Él luego reescribe el guión y lo adapta a lo que tú has dibujado, que es muy diferente. Porque si ve una cara que quizá no corresponde con la expresión que él ha escrito, él cambia ese diálogo. Si cree que tiene que acortar diálogo para no ser redondante, para que lo que tú estás leyendo no sea lo mismo que te está enseñando la imagen, también lo hace. No tiene absolutamente ningún ego ni tipo de problema para cambiar su guión de arriba a abajo, como números enteros, como hizo en Rocha, para adaptarlo a la idea loca que a mí se me hubiera ocurrido ese mes. Porque él siempre está abierto a cualquier cambio. La mejor manera de hacer lo que quieres con Tom es decirle, esto no se ha hecho nunca. Y él es el primero que va a decir, vamos a hacerlo. Salga bien o mal, pero él es el primero, o sea, no tiene ningún tipo de ego para eso, con lo que es cojonudo currar con él. Y Chip también es súper abierto y también es de puta madre, pero se nota que es dibujante, porque a Tom lo puede sorprender más fácilmente. Él te manda el guión y le mandas la página y dice, hostia, cojonudo, jamás hubiera pensado que hubiera sido así. En cambio, Chip, como ya ha concebido la historia, pensándolo en imágenes, es más difícil sorprenderlo, porque es dibujante y te acota más. O sea, te dice esto, de verdad, tendríamos que hacerlo en esta toma cenital, en lugar de la toma plana, porque quiero que tenga más hincapié la expresión de la chica, porque tengo pensado que dos números más allá, con lo que es, como autor, es más difícil sorprender a Chip que a Tom. Y hay una diferencia entre trabajar con ellos dos, claro, pero que con los dos totalmente abiertos a cualquier tipo de idea que pudieras sugerir. Y una vez que ya estás plenamente asentado en una editorial como DC, con una colaboración también tan importante como Marvel, al lector nos llega al próximo trabajo de Tonkin y Jorge Fornés, es Rosark. En un principio, el lector que se esperaría, o por lo menos hablo desde mi punto de vista, pues otro Before Watchmen o algo por el estilo, y de repente nos reventáis la cabeza. Es una serie ambientada en el universo, o enraizada en el universo Watchmen, pero que rompe con cualquier expectativa, lo cual se agradece como lector. No hay nada esperado en ella, es totalmente sorprendente desde el minuto uno. Esa la intención. Y nos encontramos, en principio, con una trama de misterio, un juduí, ¿quién lo hizo? Y a partir de ahí, nos engañáis, vamos, desde el principio, porque pensamos, bueno, aquí va a haber un detectivo, va a investigar y va a resolver un crimen, y puerta y ya está, la siguiente. Y es un prodigio, no solo, insisto, en lo que es la sorpresa constante para el lector, pero también en el proceso de construcción de las páginas, el diseño de las portadas, el trabajo de rotulación que se hace. Yo quisiera que nos hablases un poco, porque parece ya un momento de libertad creativa dentro de una industria que probablemente no se caracterice precisamente por dejar a sus creadores, tanto literarios como gráficos, mucho margen de maniobra. Háblanos un poco de cómo ha sido este trabajo, esta simbiosis con Tom King, y sobre todo, partiendo de algo que todos estábamos por sentado que iba a ir en un camino, ha sido totalmente sorprendente y para bien. Sí, pues mira, Rochas fue un caramelo de esos que te llegan y tienes suerte y lo tienes que aprovechar. Cuando acabamos Batman, estuve hablando con Tom y Tom me dijo, bueno, ¿qué hacemos ahora? Dije, pues estoy haciendo Daredevil con Chip, pero vamos a hacer algo nosotros, guay y tal. Y bueno, va, pues vamos a ver qué nos ofrece DC o qué hay. Y un día me levanto y me manda un mensaje por el móvil y me dice, se me ocurría una historia con Rochas que me gusta, vamos a tirar esto para adelante. Digo, vale, me mandó la historia, me gustó, me gustó el resumen de la historia y tal, le dimos posibilidades, a él DC ya le había ofrecido hacer algo con Watchmen, pero lo había rechazado precisamente porque es una batalla perdida. Entonces llegamos a la conclusión de que la única forma de hacer algo un poco original con Watchmen era pues tratarlo de la forma de que nadie lo esperara, o sea, usar el personaje de Rochas, no quiero hacer mucho spoiler por si hay gente que no ha leído la serie, como un concepto en lugar de como un personaje. Y hablar de, era época de pandemia, con lo que teníamos más libertad creativa, porque se pararon las publicaciones durante cinco o seis meses, con lo que tuvimos más tiempo para trabajar, entonces una vez que lo tuvimos todo más o menos claro, hablamos con DC, les dijimos lo que queríamos hacer y cómo y cuándo, y para sorpresa, por lo menos mía, supongo que Tom no, porque él ya lleva mucho tiempo sentado, pero para sorpresa mía dijeron que sí a todo. Me dejaron hacer las portadas, color, diseño, no se metieron en nada, libertad creativa total, mayores de 17 años, sello Black Label, todo lo que pedimos lo aceptaron. Y nada, nos pusimos a trabajar en ello, creo que creamos un universo guay, porque es una cosa muy setentera, que era el aire que le queríamos dar, porque Tom estaba muy cabreado con la legislatura de Trump en Estados Unidos, estaban todos muy cabreados, estaban muy polarizados, igual que aquí, y él vive en Washington, él vive en una casa donde casi se ve el Capitolio desde al lado de su casa. Y entonces ha habido todo el tema de manifestaciones, disturbios, etcétera, desde allí. Y lo escribió del tirón, esa es la primera diferencia con un cómic normal, es que lo escribió del tirón, como si fuera una novela gráfica. Él empezó el guión, página 1, número 1, y acabó el guión en el número 12, página 28. Con lo que yo, cuando empecé a trabajar, pude leer la historia completamente, y saber cómo empezaba, cómo acababa, y cómo íbamos a estructurarla, y cómo íbamos a hacer narrativas diferentes para cada número, y hay una diferencia muy grande cuando empiezas a trabajar y sabes a dónde va la historia, y cuándo vas escribiendo mes a mes, y no sabes qué va a haber el mes que viene. Eso es lo primero. Lo segundo, que ya te digo, estaba dispuesto a reescribir cualquier cosa que se me ocurriera, y yo conforme iba leyendo los guiones, y se me iban ocurriendo ideas narrativas, las iba incorporando, y luego íbamos cambiando los guiones en función a eso. Con lo que era un proceso mucho más orgánico, porque tú creas la historia a la vez, entre los dos. Él escribe una base, tú haces el dibujo y los layouts, luego él cambia el texto para que cuadre, luego hablábamos con Dave también para hacer diferentes colores, porque es una historia, recordemos, que el 70% son flashbacks, y hay saltos temporales durante toda la serie, entre el número 1, 10, 12, 9, y todo eso es muy difícil de cuadrar, porque estás dibujando una estancia donde hay un cuadro colgado que se cae en el número 10, y tienes que saber en qué momento temporal está esa escena para saber si el cuadro tiene que estar en la pared, si tiene que estar en el suelo, si tiene que haber una mancha de sangre en aquella esquina, porque hay una persona en el número 3 a la que han asesinado, y todo eso fue bastante difícil de cuadrar, pero creo que con buenos resultados, ya te digo, es una serie que habla de las armas, habla del momento político en Estados Unidos y en el mundo entero, habla de la bipolaridad, y habla sobre todo del concepto de Rorschach, o sea, que era nuestra intención desde un principio, que era que el lector leyera la obra y cada uno sacara una conclusión diferente, porque al final el concepto es que tú estás mirando la mancha y tú ves lo que quieres ver, y creo que en eso hemos tenido cierto éxito en la serie, porque cada persona que la lee encuentra un significado diferente, o hay un montón de guiños ocultos en muchas páginas, hay cosas que no teníamos planeadas, como está el número 5 o el 6, que son tres interrogatorios, a tres personas diferentes entre líneas temporales, eso era una forma más convencional, pero cuando leí el guión le propuse a Tom hacer un cómic que pudiéramos leer cada historia horizontalmente o verticalmente en el sentido narrativo habitual, y él estuvo dispuesto desde el principio, el editor también, tanto Jamie como Brittany nos apoyaron en todo, y yo cuadré toda la historia de ese número modo crucigrama, o sea, cogí cada página, la dividí en subcuadritos, y cada cuadrito pequeño era para un plano al detalle, cada cuadrito más grande era para un plano medio, los cuadritos más grandes eran para planos generales, iba dejando dos cuadritos en cada línea, de locos, para el texto, y luego que fuera cuadrando lo que salían las imágenes para que pudieras leer horizontal y verticalmente, y luego Tom reescribió todo el guión entero para que el lector pudiera leer y entender cada historia por separado, y en la página final dábamos la clave para que el lector supiera en qué orden habían sido realizadas esas entrevistas. Y todo esto es juego de locos, que normalmente no puedes hacerlo en un cómic de mes a mes o con ese tipo de libertad creativa, pues se hace que te vengas arriba y que el siguiente número te quieras superar y tal y cual, y al final creo que ha quedado una serie bastante chula que tiene mucho suco y muchas relecturas, porque yo particularmente, con la edad que tengo ya y el bagaje que tengo de leer cómics, respeto totalmente, la gente le gusta los cómics de acción, etcétera, etcétera, pero un cómic que me pueda leer en cuatro o cinco minutos no era lo que me apetecía hacer, y es un cómic con mucho texto, que puedes leer varias veces y encontrar cosas cada vez que lo lees, que tiene muchas relecturas, que tiene detallitos que luego vas descubriendo, o si no los descubres, creo que los percibes igual, no sé, creo que está bastante apañado. Mientras continuamos hablando de Rosarch, yo... Si solo hablo yo solo, me estoy aburriendo ya. No, pero es que ya hay una cosa, yo me fijo mucho en lo que dices, porque las últimas que hablamos, y es lo que te iba a preguntar, aquí también en este escenario, yo acabé diciendo, pues eso, que eras un autor, ahora evidentemente, los que todas las editoriales quieren trabajar con, decían, no, yo era el autor invitado, es como que entrañé por la puerta, yo estoy seguro que ellos la cerraron justo detrás, para que no salieras y seguirte teniendo, decías que no te... En contra de lo que decía yo, que no te sentías especialmente asentado, que tú te sentirías asentado cuando tuvieras más tiempo y esperaron un poco más por ti para hacer los cómics, y ahora ya has contado, bueno, pues he adaptado esto para que tenga más tiempo, aquí a lo mejor pues me han dado un poquito más de tiempo para hacerlo, y sin embargo, dices, bueno, es que Tom ya estaría asentado, como yo, que todavía no, es como que todavía no te lo crees, pero es que... Porque ha sido muy meteórico, o sea, yo de un año para el otro, yo a lo mejor no lo noto, pero noto el estatus que tú vas pillando como autor, porque te van llegando ofertas, porque recibes mails de otros compañeros que tú has admirado mucho, dispuestos a trabajar contigo si tienes la oportunidad, entonces vas notando que tu posición va cambiando la industria, pero tú realmente, desde dentro, estamos hablando de un proceso desde que publiqué mi primera página de 10 años apenas. No te preocupes, no las vamos a volver a poner, pero la pregunta sería, ya esperan un poco por ti, ya trabajas con los mejores compañeros de baile posible, ya confían en que podáis hacer alguna locura y vaya a salir bien y no... ¿Quieres hacer un Eonuar? Pues un Eonuar, ¿qué quieres hacerlo con el estilo de los 70? Bueno, pues con el estilo de los 70, también. Hasta el día que me digan que no. Por eso, pero mientras tanto, entonces hablamos, pero mientras tanto, es que haría falta que hicieran para que te sintieras asentado, abanicarte mientras dibujas... No, hombre, no. Ahora ya estoy en exclusiva con DC, me siento que, o sea, me siento ya más asentado en la industria. Ya recibo, hago muchas portadas, que es una cosa que antes no hacía, pero supongo que es poco a poco. Además, si no hubiera hecho las portadas de Rocha, a lo mejor, pues no hubieran descubierto mi faceta como portadista, ni yo mismo. Bueno, yo siempre me he sorprendido que las portadas que hago gusten. No sé, tú vas haciendo el día a día. Hay días que están mejor, hay días que están peor, pero lo que siempre intento es no aburrirme, no aburrirme yo y no aburrir a los lectores, porque eso es lo peor que puedes hacer. Entonces, siempre intento ir un paso más allá, intento innovar aquí, innovar allí, intentar hacer un poco de puntos fuertes los flacos que tengo, pero realmente muchas de las cosas que hago es tirar una moneda al aire, porque tú la tiras, tú la has hecho, tú ya no tienes la percepción de si eso estaba bien o no, y luego es el público el que te recibe. Por suerte, hasta ahora, pues he tenido buenas críticas, la gente le está gustando lo que hago y tal, pero podría haber sido lo contrario. Y luego es un factor del que querría volver a hablar en Ross Art, porque creo que es el momento en el que más lo descubrimos, que es una faceta de diseño. en la construcción del cómic hay un juego en algunas de las viñetas en el que estás utilizando en realidad letras, una rotulación, pero o... Y luego lo quiero relacionar con otras dos cosas que me llaman la atención. En un momento en el que la portada ha perdido una función narrativa, tus portadas para Ross Art son narrativas, forman parte de la historia que estáis construyendo. Hay una portada que no sé si es la del número 8 y perdonad si me esté confundiendo que es una cagaña, pero al mismo tiempo las raíces son un cuento. Unas raíces que son un sistema nervioso. Pero luego eso tiene que ver con lo que estáis contando. Efectivamente. Insisto, hay un momento, vivimos unos años en el que la portada no forma parte de la narración. Muchas de las portadas que vemos en muchos de los comic books ni siquiera tienen que ver a veces con los personajes o en el mejor de los casos saldrán los personajes de la cabecera pero no tienen nada que ver con la narración. Aquí habéis optado porque esas portadas forman parte de esa narración. Y ese diseño me gustaría que nos hablases un poco de él. Se ha sido a posteriori, se iba construyendo paralelamente, es una decisión pensada, es una casualidad. No, pensada, pensada era. Lo primero que hicimos cuando tuvimos la opción de hacer una serie cuya batalla ya estaba perdida porque era una secuela o un spin-off de Watchmen que es imposible de superar. Nuestra máxima pretensión era hacer un buen TVO, un buen cómic, que tú podías leerlo olvidándote de dónde venía y no pensar es un refrito de Watchmen. Entonces Tom y yo hicimos una lista que es lo más reconocible de Watchmen, que la portada sea la primera viñeta, que los títulos de cada capítulo estén en el principio, que la estructura de nueve viñetas, pues todo eso no lo vamos a usar, lo descartamos. Al final optamos por utilizar de vez en cuando la estructura de nueve viñetas porque no queríamos tampoco que el lector tuviera nada seguro. Si el lector a los dos números no ha visto la estructura de nueve viñetas, lo primero que piensa es que estos tíos no van a usarla en toda la serie para no parecerse a Watchmen. Pues entonces la sacamos para que tú no puedas dar nada por sentado. Y el tema de las portadas, bueno, yo ya lo hablé con el editor y lo hablé con Tom, a mí no me gusta tampoco hacer portadas de una serie que empieza y acaba de doce números que se va a editar en Tomo y que las portadas no tengan nada que verlo de dentro. Sí que podríamos haber hecho una serie de portadas que cada portado hubiera sido un personaje de la serie Watchmen, pero a mí me gusta que tengan que ver con el interior. De hecho, cuando hago portadas la mayoría de veces pido el guión del cómic. No sé si es habitual o no, pero me gusta saber quién sale, quién va a salir, para que tengan que ver con el interior. El tema de diseño es porque me gusta, pero igual que el dibujo. O sea, yo no he estudiado diseño en mi vida y lo que he aprendido ha sido de comprarme libros, de pillarlos en la biblioteca, de ver vídeos, de tener un poco de gusto, de empezar a explorar un poco cómo están hechas las cosas que te gustan, como las carátulas de cine de los 70. Intentar sacar algo de ahí que tú le vas dando mil vueltas y hay un momento en ese momento que dices esta, esta es la buena o esta queda bien o aquí encaja. Estudiar mucho composición, de pintura y tal, es una cosa que me gusta mucho y ya te digo, al final viene de cosas que me gustan y entonces opté por coger cada guión del cómic y sacar los dos o tres elementos clave más reconocibles de ese número. Este número que hablamos. Lo reconocible es la granja, el cadáver y siempre la imagen en espejo de Rorschach. Esa era un fijo. Están casi todas las portadas. Y sobre eso empezar a darle vueltas al tema. Con esos tres elementos que salía, que salía, que salía. De hecho, en el entomo americano que creo que sale aquí la recopilación en diciembre, hay un montón de portadas descartadas porque llegaba a la hora de la portada y enviaba a lo mejor doce bocetos, trece bocetos y al final acabamos cogiendo una. Unas veces era la que ya me gustaba y otras veces era otra. Y sobre esos elementos iba creando el diseño para cada número y al final se ha vuelto algo reconocible de la serie. Algo que no es lo que estás acostumbrado a ver, que al final es lo que buscamos siempre. Hay una parte del trabajo de Jorge que incide mucho en esto y de lo que tengo que preguntarte, que es esta faceta del diseñador-narrador y... El mono equilibrista, el bombero-torero. Y voy a utilizar un ejemplo de una cosa que le sonará a la gente que nos está acompañando hoy aquí. Como todos sabéis, quienes hacemos las jornadas del Comité de Belé somos las mejores personas del mundo, evidentemente, pero hay alguien que está por encima de nosotros, aunque es un poquito más difícil, que es quien hace el cartel. Y el cartel de este año es excepcional. Muchas gracias. Esta capacidad de integración, a ver, aparte de que te haya cogido Jorge Iván a traición, que es una cosa que es habitual en él, que es una persona maligna, lo que quiero es que nos hables un poco de cómo ha sido el diseño de este cartel, porque están integrados todos los elementos. Perdona que te interrumpa, que acabo de ver las páginas de Rocha y se me ha olvidado contestarte a lo que me habías preguntado antes, lo de la rotulación, que es algo curioso que a lo mejor la gente no lo sabe. Como el 70% del cómic era flashback y había escenas que se repetían durante todo el cómic, una de las formas que había para que el lector fácilmente reconociera el momento de la historia que estabas explicando era también por la rotulación. Entonces opté en que usar el mismo tipo de letra en cada escena que volvía a salir para que tú de primeras, aunque estuviera visto por diferentes puntos de vista, supieras que es lo mismo. Por ejemplo, hay un disparo, sale Blanc, con un tipo de letra determinado en la página 1. En el número 3 lo vemos desde el punto de vista del de seguridad, pero el Blanc que tú ves rotulado es el mismo. Y en el número 8 lo ve otra persona diferente, pero el Blanc que tú ves rotulado es el mismo. Y la onomatopeya y el tipo de letra pasa muchas veces a lo largo del cómic, son las mismas para que el lector tenga más fácil reconocer en qué momento y de qué disparo estamos hablando. que fue una de las cosas que creo que nos quedó bien porque quedó todo muy cuadrado y hay diferentes momentos, diferentes tiroteos, diferentes escenas a lo largo del cómic en que son fáciles para el lector reconocerlas inmediatamente porque el tipo de letra todo es lo mismo que se está viendo durante toda la serie. Ya continúa, perdona. Ah, no. Yo quisiera que nos hableses un poco del diseño y cómo se ha construido como un elemento narrativo y creo que es un buen ejemplo de esto de lo que hablaba del cartel de estas jornadas. En vez de optar por una imagen potente, un dibujo guapo, chulo que es lo que normalmente asociamos a un cartel, a un póster, has utilizado o optado, mejor dicho, por una vía esencialmente de diseño. Cómo has integrado un elemento de la ciudad, una composición en viñetas, un elemento reconocible de comic book, de un personaje. Yo quisiera que nos hableses un poco de cómo fue esta labor. Pues hice varios bocetos que no sé si te llegué a mandar o no te los mandé ya por vergüenza. Hice varios bocetos muy tradicionales. O sea, lo que se espera de un cartel de unas jornadas de comic que son varios personajes de diferentes fuentes, pero eso es súper aburrido al final porque lo hace todo el mundo. A mí me gusta mucho usar las letras y ser el responsable de las letras en el cartel o en cualquier diseño porque creo que es una parte muy importante y que te da muchísimo juego. Así que volví a hacer lo mismo. Cogí, ¿qué queremos que salga? Venga, pues un distintivo reconocible de habilés. Un superhéroe, un personaje de comic tiene que salir. Queremos jugar con las letras de una manera que se note. y yo parto siempre de la base de que no voy a ser mejor que ninguno de los 40 dibujantes que vienen antes que yo porque realmente ni tengo su ondadura, ni tengo sus conocimientos, ni tengo su habilidad. Entonces, tengo que jugar con los elementos que yo tengo para poder competir con ellos. Tanto en este póster como en un cómic mensual, como haciendo una portada. Yo soy consciente de mis limitaciones. Yo no he estudiado arte, no soy un gran pintor, no sé usar la acuarela, no sé nada de eso. Así que juego intentando sacar el máximo posible de lo que sí que domino o de lo que sí que parece que se me da bien. Y yo miré el cartel que fue el de Pepe, el último que hizo. Claro, aquí con el Galactus, el corto Maltés con la taza y dices, hostia puta, esto no lo voy a igualar yo en la vida. Y te haces pequeño, pequeño, digo, pues vámonos para el otro lado. Vamos a buscar algo que englobe diseño, que haya los elementos más reconocibles que queremos que salga y sobre eso hice cuatro o cinco diseños, hice incluso un diseño en que eran personas de un montón de personas de traje pero las cabezas de los diferentes personajes de cómics más famosos del mundo estaban pegadas y al final pues tengo tres o cuatro personas que pido siempre opinión aunque no suelo pedir normalmente opinión porque acabo me acabo confundido, no soy una persona que o sea, estoy en grupos de dibujantes y tal y hay muchísima gente que cuelga las páginas pide opiniones y tal. Yo precisamente por el complejo ese que tengo que no voy a ser mejor que los demás no suelo pedir opinión porque entonces me hacen dudar de algo que a lo mejor yo tenía clarísimo como quería que fuera y nada, tiré para adelante con eso, hice tres o cuatro pruebas, jugué con colores, había una versión azul, una versión roja, amarilla y al final es tu instinto que es el 60% de lo que haces, es el instinto que te dice pues mira, esta es la que creo que funciona y sobre eso pues nada. Yo pensaba que no se había gustado porque le mandé la foto a Jorge Iván y pasaron tres semanas, no me dijo nada, cuatro semanas, no me dijo nada, digo, y yo esperaba, te lo juro, esperaba ver en las redes. Aquí tenemos el magnífico cartel de este año que ha realizado Fernando de Felipe hasta que me lo encontré Gijón y me dijo sí, sí, sí que nos gusta, lo que pasa es que no he tenido tiempo, digo, pues menos mal, porque no tenía ni idea. No te fieles mucho de las relaciones de Jorge que como ya decías es una persona maligna sin atacatradición, pero... Yo te lo juro que esperaba ver el cartel hecho por otro autor en cualquier momento en Twitter. Si lo llegas a ver troleo y cuelgo una cosa y lo borro en los dos minutos. Y después de, digamos, de una obra tan extensa que ha sido pues casi un año de lectura que supongo que habrá sido un año de producción también. Dos, casi. Dos años de producción. Los dos años de pandemia casi estuve trabajando en Rosa, sí. Vamos a hablar de lo que serían los últimos trabajos. Uno es uno que ya está publicado que es un relato corto pero que ha tenido bastante reconocimiento que es una colaboración. Estos son los diseños de... los primeros diseños de Rocha. Ajá. Aquí hice pruebas para... porque quiero... me gusta ocuparme también de las rotulaciones de las letras y del diseño del logo. Y pues hicimos diferentes diseños de logo para publicidad y tal. Aquel lo acabe recuperando para la portada del 3, aquel para el 2 que cambie los colores. Pero bueno, es como una tormenta de ideas que me pongo ahí una tarde y van saliendo cosas y hay cosas que aprovechas y cosas que descartas totalmente. Pues hijo, menuda barbaridad de creatividad. Y como decía, quería preguntarte de lo que ha sido uno de tus penúltimos trabajos que es un relato corto hecho con Larry O'Neill. Con Larry O'Neill, el hijo de Daniel O'Neill. El hijo de Daniel O'Neill, en un especial homenaje, un flecha verde que se titula Tap Tap. ¿Quieres que nos hablas un poquito de ese trabajo? Pues eso fue otro caramelo de estos que te caen porque, como sabes, murió Daniel O'Neill, uno de los guionistas top de la industria durante muchísimos años, casi leyenda viva, era, ahora ya no. Y el editor me contactó porque querían hacer una historia de homenaje escrita por el hijo de Daniel O'Neill, que no es guionista profesional en absoluto ni nada, pero quería hacer una historia pues un poco con las vivencias que había vivido con su padre y tal. Y yo encantado. Realmente no tenía mucho tiempo, pero son de esas cosas que te caen que dices, bueno, ¿cómo voy a decir que no? Si es algo súper chulo y querían un estilo que se asemejara a lo que hacía yo y tal, yo pregunté a ver si podía tener a Dave Festival de colorista, Dave no tuvo problema, ellos tampoco, y construimos la historia sin diálogo. O sea, la idea era que explicar un poco la historia de la vida de este hombre, de Daniel O'Neill, pero en los bocadillos en vez de poner texto poner una viñeta suplementaria o poner con imágenes e iconos lo que estaba pasando por su cabeza en ese momento o en que estaba trabajando. Entonces, pues nada, hicimos los layouts, opté también por poner la forma de los bocadillos que no fueran bocadillos convencionales sino que los bocadillos también tuvieran forma de vez en cuando, cuando hablábamos de símbolos y tal, y él fue definiendo un poco la historia de Daniel O'Neill a lo largo de los años, desde que empezó a abrirse Paso de la Industria a los 50, 60, luego en los 70 en la época hippie cuando se casó y que estaba escribiendo en cada momento hasta la última escena que es cuando muere en el hospital y todos los personajes van a darle la mano y a despedirse de él y quedamos, la verdad, muy contentos. Yo hice la historia, la dejé ahí, luego salió, me sorprendió realmente y gratamente cuando hubo editores de DC que me mandaron un mail para decirme que casi habían llorado con la historia, que les había encantado y tal y luego con lo de la nominación a Leisner pues ya fue el colofón, o sea, muy contentos con la historia, fue una de esas que te caen y que está todo rodado para que salga todo chulo. Y lo que sería aparentemente el penúltimo trabajo estrella anunciado o desde luego que va a ser algo que va a rellenar, va a estar dentro de las librerías. La presión. El que se va a hablar mucho de ello. Para bien o para mal. Y ya sois pareja, de hecho, con relación de análoga afectividad a la matrimonial o algo por el estilo con Tolkien. Es Daniel Stritch que en principio se anuncia como una serie protagonizada por tres personajes como Manhunter, Starman y Warlord en una cosa que aparentemente tiene elementos cosmológicos o de gran odisea cósmica pero al mismo tiempo con algo pillado a pie de calle con lo cual supongo que esto va a ser un maridaje interesante. Hablamos un poquito de ello. Pues mira, cuando acabamos Rorschach estuvimos discutiendo a ver qué íbamos a hacer después. Yo quería hacer algo de serie negra. Él decía que estaba en un momento de su vida ahora que quería hacer historias con un poquito más de luz y tal. y la verdad es que fue un reto porque está siendo un reto porque Tom siempre busca el rizo volvió a escribir el guión prácticamente del tirón aunque creo que aún le quedan dos o tres números por escribir y volvimos a utilizar el mismo método de trabajo que habíamos hecho con Rorschach. En principio cogimos una serie de los 70 que fueron números uno de personajes prácticamente tan malos que no se volvieron a publicar nada más de ellos. Son personajes de Kirby están los gimbas de Danger Street de donde sacamos el nombre que por cierto ha habido mil nombres diferentes hasta que al final había uno que ha gustado. Está Doctor Fate está Warlord está Starman tenemos a los nuevos dioses de Kirby también. Creo que estamos trabajando es una va a ser una serie Black Label que estoy dibujando ya el número 5 van a ser 12 números de 28 páginas. Creo que hay como siete escenarios diferentes con unos 17 personajes diferentes que van entrando y saliendo en diferentes localizaciones creo que estamos explicando como seis o siete historias paralelas o sea un auténtico locurón y bueno ya te digo como todo lo que cuenta Tom es la típica historia de chavales que los de Danger Street eran unos chavales de la calle que inventó Kirby que solo usó uno o dos números metidos en una gran odisea cósmica por circunstancias de la vida y casualidades y cosas que van pasando que él realmente ha escrito como si fuera un TV show lo ha escrito como si fuera una serie de televisión porque realmente tiene ese aspecto es un aspecto que van entrando muchísimos personajes entrando y saliendo cambiando de escenario ahora estamos en un barrio de un pueblecito del desierto y ahora estamos en un planeta perdido del espacio y donde los personajes se van entremezclando y cada cada acto que hace un personaje tiene repercusión en otro es un poco efecto mariposa así que en eso estamos embarcados llevo ya ya te digo voy a empezar ahora el número 5 si todo va bien el primer número será anunciado este mes para que empiece a salir en enero esperamos no tener que hacer parón como se está haciendo ahora en DC de dos temporadas para que el dibujante pueda trabajar aunque a pesar de que son 28 páginas más portadas y estoy haciendo muchas portadas también pero bueno intentaré mantener el ritmo y en eso estamos o sea yo creo que es una serie chula luego sale la mejor o peor porque lo que es seguro es que es un proyecto muy ambicioso es un proyecto muy ambicioso creo que de los más ambiciosos que ha escrito Tom en estos últimos dos años y él lo dice pero yo comparto de la base esa impresión de que ya no va a ser mejor que lo que está haciendo que Small Boot en Newman Target o no va a ser mejor de lo que ha hecho Mitch ahora con el de Riddle pues yo voy haciendo lo mío y cuando salga pues veremos bueno pues veremos y seguramente nos lo cuentes aquí dentro de ojalá porque lo que es el espacio que teníamos para hoy ha llegado a su fin hemos puesto incluso la etiqueta esta de Vermouth que hiciste así diseñó la etiqueta de Vermouth es fecha de todo bombero torero exacto que es antes de polifacético mira yo la verdad la gente no puede dudar porque como lo he escrito tantas veces en mi blog y en otros sitios a mí me parece que si tuviera que quedarme ahora mismo para seguir a tres cuatro o cinco dibujantes tú serías uno de ellos muchas gracias me parece que muy poca gente combina en ser capaz de hacer cosas tan modernas y al mismo tiempo manejar un estilo que puede retraerse algo tan clásico y me parece que esa mezcla hace algo al mismo tiempo nuevo distinto y fascinante creo que eres una estrella y estoy seguro que cuando no cuando alguien no se pone colorado no es que cuando nosotros decimos la lista o en otros festivales están pensando en Estados Unidos se hacen una convención seguro que se pueden elegir a dos o tres autores los que están haciendo ahora cómic pues a ver si podemos invitar a Jorge Fornés igual que nosotros decimos a ver si podemos invitar a no sé quién y eso pues es un lujo porque además a nosotros nos sale mucho más barato que a ellos lo cual esto es siempre guay y yo vendría gratis pues lo sabes he hecho vale entonces me pago yo los gastos y entonces a partir de ahí pues nos resulta siempre me resulta muy sorprendente ya me he sucedido otra vez y ahora un poco pues no sé como ese perfil bajo con lo cual agradecemos pero a veces hasta parece que un poquito demasiado porque nosotros igual tú no te has dado cuenta pero nosotros y ellos todos sabemos lo bueno que eres muchas gracias bueno y ya para ir cerrando aunque va a ser difícil decir más cosas y más bonitas que las que ha dicho Jorge sobre el otro Jorge casi más fe llora la presión es lo consigo recordaros uno que Jorge Fornés ha sido muy generoso con nosotros nos ha regalado un cartel estupendo no estaba prevista esta charla pero yo creo que han sido unos minutos especialmente magníficos porque nos ha revelado alguna de las interioridades de lo que es la construcción de un tedeo no ha sido la charla convencional o habitual yo hice aquello o dejé de hacer aquello un poco chapas si ha sido nadie ha preguntado yo creo que ha sido brillante y eso hay que agradecérselo a Jorge que ha sido alguien que ha recuperado un arte que se había perdido o por lo menos no es habitual que es el de la construcción del tedeo desde la portada que eso supone un esfuerzo de pensamiento de no solo digo de habilidad narrativa sino también de diseño de pensamiento abstracto algo que no es muy habitual pero sobre todo nos ha regalado unos tedeos estupendos tedeos que están en las librerías loco a las nueve va a estar firmando ha sido un verdadero placer contar con un tipo de la calidad humana y artística como Jorge Fornés le despedimos con un fuerte aplauso y continúan las jornadas del Cómico de Avilés Gracias a ti